Hola, mi nombre es Cristóbal Machuca del Valle. Hola, soy Nicole Cabrera Andrade y ambos somos hidrogeólogos del Servicio Nacional de Geología y Minería. En este video les vamos a contar cómo funciona el ciclo del agua en una cuenca. El conocimiento detallado del ciclo del agua en una cuenca es necesario para lograr una gestión adecuada al recurso hídrico. Con esto es posible elaborar un modelo conceptual de su funcionamiento y la interacción entre sus elementos. Los elementos que integran el modelo interactúan a través de procesos tales como precipitación, infiltración, escorrentía superficial y flujos de agua subterránea, transpiración, evaporación, extracciones, entre otros. La identificación y evaluación de los procesos y la caracterización química del agua aportan el conocimiento técnico que permite efectuar los balances para estimar la disponibilidad y calidad del recurso para su aprovechamiento y la sustentabilidad de los servicios ecosistémicos. Nuestro objetivo es generar conocimiento técnico para valorizar los servicios ecosistémicos y la conservación del medio ambiente que aporte a una gestión integral de las cuencas en el desarrollo sustentable de Chile. En esta conmemoración del Día del Agua esperamos haberle acercado los distintos elementos que componen el ciclo del agua. De esta forma tomar conciencia de la importancia que tiene este elemento para la vida.